Y ahora, ¡uh! ¿Qué cachorro nos trajo la gente de Congo Gold? Que es el nuevo alimento super premium que supera todo lo conocido. ¿Dónde está? No, me muero. Son Waymaraners. ¡Ay, Dios! ¡Ay, como los dos que yo tenía! ¡Ay, mi amor! No, me muero, me muero. Como Rosa y como Clara. ¡Hola, mi amor! No, 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 no. Es una maravilla. ¿Son varones? ¡Hola, mi vida! Mira lo que son los Waymaraners, por favor. ¿Tienen ojos celestes o amarillos? Las mías lo tenían amarillo. Rosa y Clara, que siguen apareciendo. Yo sigo apareciendo en las fotos y cuando hay dos perros me dicen, Rosa y Clara, ya murieron hace dos años. Son otros nuevos estos que tengo. Pero no importa. ¡Hola, mi amor! Es un perro que yo amo. Amo. Las tuve diez años a mis Waymaraners. Y son compañeros divinos. Son cazadoras y les gusta un poquito el agua. Esto está aterrorizado. Son muy chiquititos. ¿Cuántos meses tienen? 50 días. 50 días. ¡Ah, no! ¡Qué belleza! No, no, me enloquece. Son buenísimos. ¿Y les gusta comer congo? Sí, les gusta comer congo. Están poseídos, se quedaron así como petrificios. ¿Esta es nena? Ah, es un matrimonio. Ay, mi amor, cómo me los quedaría. Ay, qué cosita de la mamá. Ay, mi amor. A ver. Ay, mi amor, no. Me muero, me muero. Ya después que haga el programa otro, yo me quedo acá. No, ni, no, ni, no, ni. Estos alimentos parecen iguales, pero no lo son. Tu perro puede diferenciarlos y reconocerá siempre la calidad super premium del nuevo Congo Gold. Podés comprobarlo solicitando una muestra gratis a www.probacongogol.com.ar Sí, sí. Ahora nos vamos al imbatible, pero de oro. El de oro, el último del año, el de oro. ¿Sacar un Fiat cero kilómetro? La respuesta es Fiat Plan. Con cuotas de 240 pesos sin interés. Una respuesta que solo te da Fiat Plan. Bueno, buenas noches, chicos. Qué bueno recibirlos otra vez, el imbatible. Esta vez es el de oro. O sea que todos han sido imbatibles este año. Me encanta. Voy a representarlos. Porque ya fueron presentados una vez, voy a representarlos. Tenemos a Aymara, que va al Colegio Cardenal Stepinac. Buenas noches, Susana. Buenas noches, mi amor. Manuel va al Colegio Lasalle. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo estás? Muy bien. Ezequiel va al Colegio Número 41, Estados Unidos. Buenas noches, Susana. Buenas noches, mi amor. Lucas va al Holy Mary of Northern Hills College. Buenas noches, Susana. Muy buenas noches, mi amor. Franco va al Colegio Domingo Faustino Sarmiento. Muy buenas noches, Susana. Buenas noches, mi amor. Y Sebastián va al Colegio San Miguel Arcángel. Buenas noches, Susana. Buenas noches, mi amor. ¿Están en todos? ¿Todos tienen 14? ¿13? Sí. Por ahí, sí. ¿En qué año están? El tercero. El tercero. Ok. Bueno, les voy a representar al juez también. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo le va? Hola, Susana. Buenas noches. ¿Saben que él nos va a salvar de cualquier cosa que tengamos, de cualquier duda? Así es, para eso estoy. Para eso está. Bueno, todos los participantes se llevan un regalo. Una cámara de fotos y un MP5 de Fravega. El MP5 me pusieron, reproduce video, audio, libros digitales, cámara de fotos, radio FM, visualiza letras de canciones y salida a conectar a la... Es mucho para mí. ¿Todo eso lo hace el MP5? Así es, Susana. Es verdad. Bueno, y el ganador, o sea, el imbatible de oro, se lleva, además de todo eso, un viaje a San Carlos de Bariloche con excursiones y alojamiento a todo pago para cuatro personas. Y Fravega le regala el colegio que asiste, el ganador, una fabulosa multifunción. Así es, Susana, una impresora multifunción. Ah, no pusieron impresora. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, vamos a ir a la primera ronda. Aymara, ¿en qué provincia argentina se encuentra la colonia de pingüinos más importante del país? El Chubut. Correcto. Manuel, según su acentuación, ¿qué tipo de palabra es Patagonia? Frave. Correcto. Ezequiel, según sus ángulos, ¿cómo se llama a un triángulo con un ángulo obtuso? Obtusángulo. Correcto. Lucas, ¿en qué hemisferio se encuentra América con respecto al meridiano de Greenwich? Al oeste. Correcto. Franco, ¿qué artilugio gauchesco formado por piedras cubiertas de cuero se arrojaba a las patas de los animales para atraparlos? ¿Cómo se llamaba? Paso. No, no pases, pero que es muy fácil. Eso que le tiran los animales para las patas. Ay, las boleadoras. Claro, Kuki, porque esto estaba, parecía que artilugio gauchesco formado por piedras cubiertas, pero piensen, y si quieren, por favor, yo les repito todas las veces que quieran, porque a veces está, ¿viste? ¿Por qué le pusieron colorado? Susana, porque vamos a tomar en cuenta la primera opción que dio él. ¿Qué pasó? Exacto. Bueno, pero acuérdense. Sebastián, ¿de qué color es la sangre del pulpo? ¿Negros? No, azul. Azul. Qué paquete, ¿viste? Son monárquicos. Ay, Mara, ¿qué prócer argentino preparó a su ejército en el campamento El Plumerillo para una importante misión? San Martín. Correcto, era para el cruce de los Andes. Manuel, ¿en qué parte del cuerpo está el hueso temporal? En el pecho. No, en la cabeza, en el cráneo. Bueno, Ezequiel, según el refrán, ¿qué es lo que no entra en boca cerrada? En boca cerrada no entra... Paso. No entran moscas. Es un refrán, pero es un refrán de toda la vida, es muy antiguo. Lucas, ¿cuántos suman las medidas de los ángulos centrales de un pentágono? ¿Cuántos suman las medidas de los ángulos centrales de un pentágono? 360 grados. Correcto. Franco, ¿qué monumento se encuentra en el cruce de las avenidas Corrientes y 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires? En Abelisco. Correcto. Sebastián, ¿cuál es el plural de la palabra álbum? Álbumes. Correcto. Aymara, ¿la luna es un satélite? Sí. Sí, es el satélite natural de la Tierra. Manuel, ¿qué animal tiene una raza llamada pura sangre? ¿Qué animal tiene una raza llamada pura sangre? El humano. ¿Eh? No. No, caballo. Caballo pura sangre, ¿viste? Los de carrera son los pura sangre. Ezequiel, ¿cuántos eran los enanos de Blancanieves? Siete. Siete. Lucas, ¿qué significa el prefijo cardio? Del colosón. Correcto. Franco, ¿cuántos vértices tiene un cubo en cada cara? Cuatro. Correcto. Sebastián, ¿cuál es la capital de Venezuela? Caracas. Correcto. Tiempo. Veo. Salvo a Aymara y Lucas. Así es, Susana, pero lamentablemente Manuel debe retirarse y cometió dos errores. Ay, Manuel, dos errores, mi amor querido. Bueno, se va con su premio de Fravega, el MP5 y la cámara de fotos, ¿no? Así es, Susana. Bueno, y nos vamos. Gracias, Manu. Bueno, vamos a la segunda ronda. Aymara, ¿los meridianos son paralelos? Eh, sí. No. Se cortan en los polos. Ah, es verdad. Se cortan en los polos. Ezequiel, ¿cómo se llama la enfermedad producida por los piojos? Si vos tenés piojos, ¿qué tenés? ¿Qué tenés piojos, Susana? Pediculosis. ¿Viste que ahora los chicos, no sé si ustedes siguen o no, ya más, pero en la primaria siempre hay. Bueno, Lucas, ¿de qué país Bogotá es la ciudad capital? Bolivia. Colombia. 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 Franco, ¿de qué continente es originaria la sandía? Europa. No, África. Viene de África. Sebastián, ¿acerca de qué artista trata la película This is It? De Michael Jackson. Correcto. Aymara, si me dedico a la pirotecnia, ¿qué fabrico? Fuegos artificiales. Correcto. Ezequiel, ¿cuál es la raíz cuadrada de 900? 300. Correcto. Lucas, ¿qué famoso boxeador fue descalificado por morder la oreja de su rival? Rocky Balboa. Ay, no, Rocky Balboa era... es la película. No, Mike Tyson. ¿Te acordás de Mike Tyson? Ah, sí. Le mordió la oreja a un... no me acuerdo cómo se llamaba el otro. A Holyfield. 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 Franco, ¿cuántos viajes realizó Cristóbal Colón desde Europa a América entre 1492 y 1502? Cuatro. Correcto. Sebastián, ¿cuál es el planeta más grande de nuestro sistema solar? Júpiter. Correcto. Aymara, ¿cuál era el nombre de pila del físico Einstein? Albert. Correcto. Ezequiel, ¿qué país europeo tiene forma de bota? En el mapita, hacete el mapa en la cabeza. De bota. Estadio. Sí, correcto. Entró. Sí, justito, Susana. Justito. Lucas, ¿el calamar es un molusco o un crustáceo? Crustáceo. Molusco, molusco. Franco, ¿qué naturalista inglés descubrió la teoría de la evolución por selección natural? Charles Darwin. Correcto. Sebastián, ¿en qué siglo se considera que se creó la primera computadora? En el siglo XX. Correcto. Tiempo. A ver, señor juez. Lamentablemente, Lucas debe retirarse y cometió tres errores en esta ronda, Susana. Luquitas, mi amor, gracias por venir a jugar con nosotros. Llega con su premio Farravega. Gracias, Lucas. Gracias, Susana. Divino. Bueno, no, Aymara, la número uno. ¿De qué país es originario el kimono? De Japón. Correcto. Ezequiel, ¿con qué letra empieza la palabra hediondo? H. Correcto. Franco, ¿qué deporte se juega en la Copa Davis? Tenis. Correcto. Sebastián, ¿de qué antigua civilización fue reina Cleopatra? De Egipto. Correcto. Aymara, ¿cómo se llama el río que forma las cataratas del Iguazú? El río Paraná, ¿no? No, el río Iguazú. Ah. Río Iguazú. Ezequiel, ¿quién nació antes, Napoleón o Alejandro Magno? Alejandro Magno. Correcto. Franco, ¿además de África, qué otro continente es atravesado por el meridiano de Greenwich? Europa. Correcto. Sebastián, ¿cómo se llama a las pequeñas gotitas de agua que aparecen por la mañana sobre la tierra o las plantas? El rocío. Correcto. Aymara, ¿en qué deporte se destacó Carlos Monzón? En boxeo. Correcto. Ezequiel, ¿de qué nacionalidad era el primer hombre que pisó la luna? Estadounidense. Correcto. Franco, ¿qué actual provincia era habitada por los ONAS? Eh, Tierra del Fuego. Correcto. Sebastián, ¿a qué partido político pertenecía Hipólito Yrigoyen? Eh, ¿partido judicial? No, partido político. ¿Partido político? No sé. Radical. ¿Era radical? Sí. Bien, tiempo. A ver, señor juez, nos dice cómo... Sí, Susana, tenemos un empate con un error cada uno entre Aymara y Sebastián. Y a su vez, los dos están empatados con dos errores en total cada uno. Por lo tanto, el desempate es mediante preguntas. Ay, pobrecitos. Bueno, mejor que no haya que votar. Acá es una cuestión de suerte y conocimiento. Aymara, ¿de qué nacionalidad era William Shakespeare? Eh, francés. No. Inglés. Inglés. William Shakespeare. Sebastián, ¿de qué nacionalidad era Miguel de Cervantes? Español. Correcto. Tiempo, Susana. Ya estamos. Ya estamos. Así es, Aymara debe retirarse, lamentablemente. Mira. Yo te lo pronuncié en inglés. Te dije William Shakespeare. Gracias, Aymara, por lo que me ha hecho, mi amor. Gracias. Quedaron varones. Tres. Una de ustedes tres. Va a ser el imbatible de esta noche. Ezequiel. ¿Qué caudillo argentino fue llamado el tigre de los llanos? Facundo Quiroga. Correcto. Franco, ¿qué hueso es más largo, el fémur o el peroné? El fémur. Correcto. Sebastián, ¿cómo se llama el estrecho que separa las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz? Estrecho de Magallanes. Correcto. Ezequiel, ¿la marsopa es un animal de tierra o de agua? ¿De tierra? No, de agua, marsopa. Franco, ¿cuál era el nombre de pila del famoso pintor Picasso? Pablo. Pablo. Pero miren cómo se llama porque es genial. Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, Cipriano de la Santísima Trinidad. ¿Puedes creer que se llamaba así? Ocupa toda la libreta de cualquiera. Es genial. ¿A quién le toca? Ahora a Sebastián Susana. Sebastián. ¿Qué sucedió primero? ¿El descubrimiento del fuego o la invención de la rueda? ¿La invención de la rueda? No. ¿El fuego? El fuego hace un millón cuatrocientos mil años. Ezequiel, ¿en qué parte del cuerpo se encuentra la rótula? Brazo. Rodilla, en la rodilla, en la pierna, mi amor. Franco, ¿en qué provincia del litoral argentino se encuentra la represa hidroeléctrica de Salto Grande? Grande. En Corrientes. Entre Ríos. Vecinos. Sebastián, ¿de qué país es oriundo el famoso poeta Pablo Neruda? ¿De qué país? ¿De qué país? Uruguay. Chile. Chile. Ezequiel, ¿en qué área se destacó el español Antonio Gaudí? ¿En la música, en la arquitectura o en la medicina? En la arquitectura. Correcto. Franco, ¿cómo se llama la cabellera larga que tienen los caballos en la parte superior del cuello? ¿Podrías repetir? Sí. ¿Cómo se llama el pelo largo que tienen los caballos en la parte superior del cuello? La crina. No. ¿Crin? ¿La crin? Sí. No, creo. Bueno, no sé, yo lo dije. Sí, Susana, se la vamos a ver como correcta. Ah, bueno, bien. Sebastián, ¿las precipitaciones pueden presentarse en forma de lluvia, de nieve o de qué? De granizo. Correcto. ¡Tiempo! A ver, señor juez. Tenemos un empate con dos errores, cada uno entre Ezequiel y Sebastián. Y a su vez, los dos están empatados con cuatro errores en total, cada uno. ¡Upa! Por lo tanto, el desempate es mediante preguntas. Bueno, qué trabajo tuviste hoy, Sebastián. Ezequiel, el plural de la palabra cruz, ¿va con Z? No, va con C. Correcto, mi amor. Sebastián, el plural de la palabra pez, ¿tiene una S? Sí. Correcto, pez es la última. Ezequiel, ¿qué color se obtiene al mezclar azul con colorado? Violeta. Correcto. Sebastián, ¿qué color se obtiene al mezclar blanco con azul? Celeste. Correcto. Ezequiel, ¿cuántas medialunas entran en dos docenas y media? Treinta. Correcto. Sebastián, ¿cuántas docenas son 18 empanadas? Uno y medio. Correcto. Ezequiel, ¿en qué año se cumplirán 30 años de la democracia? En 2013. Correcto. Sebastián, ¿en qué año se festejará el tricentenario de la patria? En... 2.110. Correcto. Ezequiel, ¿cómo se llama el instrumento que sirve para medir la presión de aire? Barómetro. Correcto. Sebastián, ¿cómo se llaman las líneas imaginarias que unen puntos de igual presión atmosférica? ¿Puedo repetir, por favor? Sí. ¿Cómo se llaman las líneas imaginarias que unen puntos de igual presión atmosférica? Igual presión... O sea... ¿Cómo se llaman las líneas imaginarias que unen puntos de igual presión atmosférica? ¿Cómo se llaman las líneas imaginarias que unen puntos de igual presión? No sé. Paso. Y sobaras. Y sobaras. Yo no sé si estaba... Era más difícil, pero bueno, mi amor, Sebastián. Así es, Susana, debe retirarse. Es cuestión de suerte a mí como te toca, ¿no? Pero la verdad que es un genio. Me encanta. Gracias por venir. Muchas gracias. ¿Qué hago, mi amor? ¿No se parece del potro? Bueno, era chiquito. ¿No te dijeron a vos? Sí, ya me dijeron. Sí, se parece. Es del potrizo en chiquitito. Bueno, hemos llegado a la final. Uno de ustedes va a ser el imbatible de oro 2010. Vengan para acá. Franco a mi derecha, acá. Y Ezequiel, enfrente. Tienen todo el tiempo del mundo. Ustedes ya son cancheros, ya han sido imbatibles. Así que saben que tienen tiempo. ¿Ok? Suerte para los dos. Ay, me encanta. Se dan las manos. Los amo. Bueno, Ezequiel. La ciudad de Managua es la capital de qué país centroamericano? De Nicaragua. Correcto. Franco, la ciudad de Berlín es la capital de qué país. De Alemania. En Salta. Correcto. Ezequiel, además del triunfo de Tucumán, ¿en qué otra batalla resultó victorioso el ejército del norte al mando de Belgrano? En Salta. Correcto. Franco, además de la derrota de Vilcapugio, ¿en qué otra batalla fue vencido el ejército del norte al mando de Belgrano también? Además de Vilcapugio. En la batalla de Asunción. Ayouma. Ayouma y... Bueno, Ezequiel, tienen tiempo. Acuérdense que pueden pensar, yo les puedo repetir 20 veces. Ezequiel, ¿a cuántos metros equivale un hectómetro? A 100 metros. Correcto. Franco, ¿a cuántos milímetros equivale un decámetro? Milímetros. 10.000. 10.000. Correcto. Ezequiel, de las dos islas malvinas, ¿cómo se llama la isla del este? Soledad. Correcto. Oh, Franco, de las dos islas malvinas, ¿cómo se llama la isla del oeste? Isla Gran Malvinas. Correcto. Ezequiel, ¿cómo se llama el tipo de rima en la que coinciden vocales y consonantes? Rima, consonante. Correcto. Susana. Susana. Ezequiel, ya es el patible de la noche. Es el patible de la noche, Ezequiel. Ay, mi amor, Franco, le da la mano y lo saluda. Muchas gracias, muchísimas gracias. Dímelo, qué bárbaro. Vos, ¿saben los dos que no se puede creer? Son un orgullo para la Argentina, ustedes. Gracias, Susana. Gracias. De verdad se los digo. Cuéntenme, señor juez, el premio que se han ganado. Sí, Susana. A todos se ganaron una cámara de fotos y un MP5 de Fravega. Fravega primero siempre. Y al participante ganador, Hotel Villa Winit, lo invita junto a su familia a San Carlos de Bariloche, con traslados, excursiones y alojamiento. Y además, Fravega le regala al ganador, al colegio al que asiste el ganador, una impresora multifunción. Bueno, la hemos pasado, la verdad es que se lo merecen. ¿Vos a quién querías? Sí, un saludo a los chicos de mi colegio, de mi página de Facebook y de los de mi banda. Así. ¿Por qué tocas? Sí. ¿Ah, qué tocas? Guitarra. Ah, con razón tenés Melena. Sí, me gusta de músico. ¿Y tocas bien? Sí, estamos en eso, lo vamos aprendiendo. Pero aparte, aparte, sabés muchísimo de todo. ¿Y vos qué te gusta aparte de estudiar así, sabés de un genio? Taekwondo. ¿Taekwondo? En esta época hay que saber taekwondo, esas de patadas, así defendés a toda la familia. Bueno, los quiero, los adoro, los admiro, los despedimos con un aplauso enorme. Y seguimos con el programa. Gracias. 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 Gracias.